Con la llegada de las fiestas patrias, este es un panorama recurrente y sobre todo este año con la cantidad de días libres, es de esperar que el número de consumo de alcohol aumente aún más. Ante esta situación, este jueves la Asociación Pro Consumidores Responsables de Alcohol, en conjunto con supermercados de Chile, lanzaron la campaña de consumo responsable, donde implementaron collarines informativos en los cuellos de las botellas para que las personas se informen de mejor manera de cuánto afecta el alcohol en sus organismos. El collarín da información sobre la ley de tolerancia cero acerca del máximo permitido para estar dentro de la ley, entonces que es una tabla con el peso, el sexo y la cantidad de copas que se pueden tomar para estar dentro de la tolerancia. Es una campaña que apela a disfrutar, pero disfrutar responsablemente y cuidando también la salud de las personas. A la campaña también se suma la realización de la productora Walkie Talkie, con su ya difundido video de las 42 frases de las fiestas patrias. Seguramente estas frases se hacen recurrentes durante este periodo dieciochero, y donde el llamado es principalmente a los jóvenes para que disfruten y consuman con responsabilidad. Útiles y prácticos consejos como por ejemplo pasar las llaves si es que va a consumir alcohol. Y si toma, no maneje. Pase las llaves, pásale las llaves a otra persona. Hace tres años tratando de crear conciencia y educando al consumidor para que consuma responsablemente alcohol, y básicamente nos hemos enfocado en que conducir y tomar alcohol no son compatibles, y en eso estamos, tratando de educar al consumidor. Del mismo modo, APROCOR encabezó una encuesta sobre los hábitos de consumo en los chilenos tras la puesta en marcha de la ley de tolerancia cero. Los datos arrojaron que el 90% de los bebedores resolvió no manejar si es que va a consumir, pero también que el 68% de estos consumen sus hogares y solo el 31% fuera de sus casas.